D.J. Matrix Si he llorado y he gozado de un amor desesperado fue por ella, si pasé sin esperar lo de Don Juan ha conquistado fue por ella, por ella. Si inventaba mil maneras de quererla y no perderla fue por ella, yo que siempre fui un bohemio me hice amigo del silencio y fue por ella. Si mi vida en blanco y negro se vistió en colores nuevos fue por ella, por ella. Sé que me muero por ella, todo lo he sido por ella, todo lo he dado por ella. Por ella, tantos te quiero por ella, tantos recuerdos por ella, ya no la puedo olvidar. Todos dicen que es mentira que te quiero y no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celosa hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada. Júrame que aunque pase mucho tiempo no olvides el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quiereme, quiereme, quiereme hasta la locura y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. No me vuelvo a enamorar, no quisiera que el destino otra vez me haga esperar. No me vuelvo a enamorar, ese amor que nunca vino, no me vuelvo a enamorar. Que es vivir una mentira cuando se ama por amar y el amor se hace rutina. No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar, he sufrido ya bastante y ahora que ella ya no está, sufro mucho más que antes. No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar. Yo sé que a veces tu mujer me hiciste daño sin querer Pequeñas cosas que olvidé al ver tu amor amanecer Y tantas veces yo también igual que un niño me enfadé Cerré mi puerta a tu querer cuando moría por volver A veces tú, a veces yo reñimos sin tener razón Sin más por qué, sin más error que por orgullo de los dos A veces sí, a veces no, lo dices tú, lo digo yo Palabras sin ningún valor, pequeñas cosas del amor Y es que a veces tú también por mí lloraste alguna vez Y con mis besos yo sé que tu llanto triste de mujer Tú me enseñaste a comprender que nuestro amor no existe ayer Y yo en mis brazos te enseñé que a nadie más puedo querer A veces tú, a veces yo reñimos sin tener razón Sin más por qué, sin más error que por orgullo de los dos A veces sí, a veces sí, a veces no, lo dices tú, lo digo yo Palabras sin ningún valor, pequeñas cosas del amor A veces tú, a veces sí, 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 a veces sí De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer Lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber Me engañé sin saber que era yo quien perdí De tanto esperar lo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Y yo que siempre reía Me olvidé de vivir 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 De tanto correr por ganar tiempo al tiempo El tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día algo nuevo De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritan mis canciones al viento Ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, y claro cuesta ser feliz y el precio es de todo. Saber que te perdí, no ha sido lo peor, peor fue descubrir una vez, que como tú no hay dos. Pero es mejor querer y después perder, que nunca haber querido. Este es tu donde estés, te recordaré, y estarás conmigo. Pero es mejor querer y después perder, que nunca haber querido. Este es tu donde estés, te recordaré, y estarás conmigo. ¿Qué voy a hacer sin ti? Si detrás de tu adiós, se van los sueños que hay en mí, toda una ilusión. Quise quererte así, fue mi mayor error, castígame a vivir una vez, pagando con mi amor. Pero es mejor querer y después perder, que nunca haber querido. Este es tu donde estés, te recordaré, y estarás conmigo. Pero es mejor querer y después perder, que nunca haber querido. Este es tu donde estés, te recordaré, y estarás conmigo. Pero es mejor querer y después perder, que nunca haber querido. Este es tu donde estés, te recordaré, y estarás conmigo.